Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de superlunas y efectivamente estamos a 24 de junio y esta noche podremos ver la última superluna del año llamada luna de fresa y no tiene otro nombre más que ese por ciertas características, pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy es 24 de junio y hoy es la última superluna del año de las 4 que hemos tenido este año 2021. Se le llama luna de fresa porque además es característica ya que sin prismáticos ni nada se podrá ver en el cielo con unos tonos muy rojizos, de ahí el nombre de luna de fresa. Además se va a ver un 14% más grande de lo habitual y un 30% más brillante de lo normal. En España la podremos ver a partir de las 9 menos 20 de la mañana, aunque su punto álgido será sobre las 2 menos 20 de la madrugada ya del viernes 25. Y en esta ocasión me voy a llevar la Nikon D7100 en vez de la Z50 que si te perdiste ese vídeo aquí te lo dejo para que lo puedas ver. Los parámetros que voy a utilizar con la cámara van a ser un f8 a f11, incluso me la voy a jugar a f16, con una velocidad de obturación de un 125 avos de segundo hasta un 250 avos, ya que como la luna va a estar muy brillante no necesito mucha más velocidad ni mucha menos. Y un ISO nativo 100 que es el que trae esta cámara con el cual lo vamos a intentar. El objetivo pues voy a utilizar la focal más larga que tengo que es el Tamron el 18-200 que es un f3-5-6-3. Es poco luminoso, poco nítido pero es lo que hay. Prefiero llevar una foto poco nítida que no llevarme esa foto, así que acompañarme que nos vamos a hacer fotos. Bueno, ya tengo aquí la cámara, os voy a enseñar alguna de las fotos que ya he hecho. Por aquí una, al ser un 200 milímetros que equivale a un 300, pues no es que se vea muy grande la verdad. Bueno, a ver si os la puedo enfocar. Ahora sí, eso quito el flash, yo os la enfoco para que se vea. Pero principalmente lo que quiero enseñaros son los parámetros que estoy utilizando ahora mismo para disparar a la luna. Me voy aquí al botón info y podéis ver que los parámetros que estoy utilizando son un 320 avos de segundo con un f8 y el ISO 100. No me he traído control remoto pero lo he puesto con un disparador a dos segundos. Y en lo de reducción de ruido lo tengo en alto que lo voy a desactivar ahora. Y el del lighting y la exposición prolongada también lo voy a desactivar en la reducción de ruido de todo. Y vamos a probar a hacer otra nueva fotografía. Y como ya la tengo ya apuntada, a ver que tal se ve. Vosotros no la vais a ver ahora pero luego os la enseño. Y la verdad que se ve bastante bien. Bueno, deciros que también tengo por aquí activado el temporizador. Y por aquí como podéis observar lo que es el autoenfoque lo tengo apagado. Y el estabilizador del objetivo también lo tengo apagado. Y bueno, tampoco es que sea muy muy bien ya que es un objetivo todoterreno de poca calidad y poca definición. Pero bueno, hace su función. Y ahora voy a quitar el flash para que podáis ver la luna. Ahora grabo sin flash para que podáis ver aquí el resultado de cómo ha quedado la luna. No sé si se llegará a apreciar. Voy a intentar enfocar ahí y mirar cómo se ve. Se ve espectacularmente bien. Ahora ya, una vez que le hemos balanceado el color y la temperatura, ya tenemos ahí la luna perfectamente. No sé si la podréis llegar a ver. Se me ha ido. Y ahí la tenéis. Mirad que rojita se ve a través del móvil. Y que blanquita se ve a través de la cámara. Como muchos me preguntabais cómo revelo las fotografías de la luna, pues vamos a hacerlo hoy. Y para ello tengo abierto Lightroom. En la cual podemos ver algunas de las fotos que estuve realizando. Y por ejemplo esta está totalmente desenfocada. Esta parece que está un poquito más a foco. Ya que las iba enfocando a mano. Esta por ejemplo estaría muy bien para revelarla. Y vamos a proceder a revelar esta fotografía. Y luego os enseño bastantes más cositas. Lo primero que haría es irme a corrección de lente. Quitar a veraciones cromáticas. Y activar la corrección de perfil de la lente. Y ya se vería algo mejor. De hecho, comparar si lo desactivamos. Y lo activamos. Siguiente punto es irnos a básicos. Y aquí ya en temperatura, pues jugaríamos con la temperatura de color que quisiéramos. Si la queremos más amarilla. O más azulada. Y en este caso le voy a dar, por ejemplo, 5600 kelvin de temperatura. Y aquí ya con el matiz podríamos jugar. Hasta que la viéramos en el tono deseado. De hecho podríamos incluso colorearla de color rosa. Para que tenga más el nombre de super luna de fresa. Pero no, no es el caso. En este caso nos iríamos más o menos por aquí. Que sería el color más o menos real que tenía la luna en ese momento. Deciros que esta la hice con el balance de color automático. En exposición le subiría un poquito. Hasta un paso de luz podría incluso. En contraste le voy a subir también bastante para contrastar lo que son las luces y sombras de la luna. En iluminaciones le bajaría un poquito. Más o menos por ahí estaría bien. Sombras para remarcarlas. O incluso podría poner a cero las iluminaciones y jugar con las sombras. Los blancos también se los puedo bajar un poquito. Y los negros también se los podría bajar. Y comparar de dónde veníamos y más o menos cómo quedaría la foto. Luego en textura le daría bastante textura. Bastante claridad también. Para poder ver todo el tema de los detalles. Pero si observáis empezamos a coger ruido. Y no queremos que nos aparezca ruido en la fotografía. Emborrar neblina también. Podemos dar un poquito. Un poquito de intensidad. Y un poquito de saturación. Y comparar. Más o menos cómo podríamos editar una luna de forma creativa. Vamos. Luego por aquí tengo alguna. Que sin haberla tocado se ve totalmente azul. Y es porque estuve jugando con los Kelvin en la cámara. E incluso por aquí tengo alguna de color rojo. Ya que estuve trasteando bastante con todo lo que es la temperatura de color en la cámara. Y luego tenemos por aquí alguna otra foto. Como puede ser esta. Que ya estaría terminada. Y revelada. Que si la ampliamos. Ya se ve perfectamente. Y con todo el detalle. Sí que es verdad que se ve algo de ruido. Pero es inevitable. Y todos estos puntitos que son estrellas. Que no se podrían ver si no ampliamos la foto. Por aquí estoy viendo que el borde tiene aberraciones cromáticas. Así que me voy a correcciones de lente. En manual y cojo el cuantagotas. Y me voy justamente aquí. Para eliminar esas determinantes de color. Pero veo que no me deja. Ahora sí. Perfecto. Ya estaría la foto terminada. En todo caso. A lo mejor. Me podría ir a detalle. Y intentar. Corregir un poquito el ruido. Aunque se ve ya bastante lavada. Que no es lo que queremos. Pero. Ya depende. Si queremos más nitidez. Y sacrificar el ruido. O no. Yo en este caso. Prefiero sacrificar el ruido. Que se quede ahí. Y ahí tendríamos la fotografía. De la luna. Y bien. Estos han sido los resultados. Que hemos sacado con la Nikon D7100. Fotografiando la luna llena. O luna de fresa. O supermoon. Llámala como quieras. Y ahora mismo los habréis visto en pantalla. Si os ha gustado el vídeo de hoy. Espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda. Aclaración. Aportación. O queja al respecto. Pues como siempre. Me lo podéis dejar abajo. En la cajita de los comentarios. Que sabéis que os leo a todos. Y poco más chicos. Como siempre. Por aquí abajo. Mis redes sociales. Por aquí mi icono. Para que te suscribas a mi canal. Si todavía no lo has hecho. Y por aquí. Algunos vídeos. Que estoy seguro. Que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.